Con gusto para todos ustedes. Ayer, no habrá que cerrar los ojos y pensar en todo lo que pudo ser. Solo te dirá por última vez cuánto, cuánto y cuánto pudo romper. Tú desde entre nosotros, solo que la mente dirá por ti. ¿Cuál es el precio para ser feliz cuando sí te llevas todo? Me quise tanto como quien pongo, solo me voy a marchar. Te va a arrancar tu dardo venenoso, pronto me pronto te voy a olvidar. Te va a arrancar tu dardo venenoso, pronto me pronto te voy a olvidar. Pero ¿hacia dónde marchar cuando el mundo vive de tristeza? Si se acabara el último puerto, también morirá. Ay, bonita mi morena, bonita, yo siempre seré triste, yo siempre. Si tú fuiste mi página linda, lloró como el cabello que tienes. Si tú fuiste mi página linda, lloró como el cabello que tienes. ¿Cuál es el precio para ser feliz cuando sí te llevas todo? ¡Sí! ¡Jurio! ¡Oh, Dios, qué correa, mojito! ¡Ay, caballo! ¡Ya, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!